Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, soy Paola, soy Paola, para las que no me conocen, pero me llaman Paola. Así que, bueno, bienvenida si eres nueva. Hoy les traigo un video sobre unos brillitos, unos brillos que me compré en internet y que hace tiempo ya me había comprado, pero ya se me estaban agotando y, bueno, pues, la verdad que les voy a ser bien sincera. Nunca había visto unos brillitos tan buenos y que no se salga. Son los brillitos que yo llevo aquí, miren. Me encantan estos brillos. Para las chicas que tienen el párpado caído les va a caer así, de bomba, les va a caer muy bien porque eso no se les va a salir, por más que cierren mil, veinte mil veces el ojo, no se les va a salir para nada los brillos porque los brillos se secan y se pegan en el párpado o en la zona donde tú quieras ponerlo. La verdad es que están excelentes estos brillos, así que les voy a mostrar cuáles son. Y acá abajo también no se olviden de que voy a dejarles el link donde yo los compré para que tú también vayas a conseguirlos porque la verdad los recomiendo. Bueno, vamos a seguir con este video. Son unos brillos que ustedes van a ver, son bastantes. Miren estas bellezas. Los colores que hay están bonitos. Estos de acá ya los había comprado como que ya años atrás, no me acuerdo, creo que habrán sido dos años atrás, más o menos pongámosle así. Como dos años atrás yo compré unos brillos, pero ya se me están agotando. Ya yo tenía que ya golpearlos para que se pueda soltar de la parte de lo que está pegado en el envase. Tenía que ya estar golpeándolo para que saliera. Y bueno, pues no he probado otros brillos que hasta ahora, el día de hoy, les gane a estos. Aunque son baratos, son más económicos. Yo compré todos estos por como casi 20 dólares, creo que sí, 20, 20 y tantos, algo así. Pero son varios, pues son un montón. Entonces creo que con todos esos puedes crear looks diferentes y bonitos. A mí que me encanta y me fascinan los brillos, está excelente. Bueno, les voy a mostrar los colores que trae. Les voy a mostrar de 5 en 5. Miren, tiene todos estos colores. Pero es que están estupendos. Ya les saqué las envolturas como les estaba diciendo. Y pintan bellísimo. Miren. Yo les voy a hacer una muestra porque yo, o sea, yo tengo que hacerlo así, como que removerlo para que pueda salir más cantidad. Pero lo bueno de todo esto es que este brillito se seca y queda bien bonito. Ustedes ya me han visto utilizar mucho de estos y la verdad es que a mí me fascina. A veces lo utilizo como para pegar los otros brillos también porque también queda bien porque aparte queda más potente, le da más vida. Y bueno, aparte que estos de acá se seca, entonces se me hace más fácil ya este, pegarlos. ¿Ven? Aunque luego ya les voy a hacer un video como de otras maneras que pueden pegar sus brillos. Sus brillos. Tiene, tiene de todos los tonos. Tiene entre naranja, amarillo, tiene, aunque en la cámara no se llega a captar bien, pero ahí más o menos se puede ver. Tiene de todos los tonos como pueden ver ustedes. Ahora les voy a enseñar otros cinco más. No, que hay cinco también. Todos estos tonos, miren, hay hasta celeste, violeta, rosado, de todos, todos, todos los tonos. Ok. Bueno, yo la verdad tengo que probar todos estos. Bueno, vino mi esposo. Tiene todos, todos los tonos. La verdad que me gustan. Que en la cámara no se capta bien, pero bueno, me gustaría que se viera mejor. No se ve bien. Y aunque ahorita estoy solamente utilizando un foco nada más, porque cuando utilizaba mis otros focos estaba gastando mucha luz. Así que por eso que decidí utilizar solamente un poquito. Y bueno, tengo estos otros. Que la verdad no puedo decirles cuál me fascina más, porque el que me llama mucho la atención es este de acá. Tiene unos colores preciosos que yo, como les digo, soy amante a los brillos. Y miren, hay en negro también. Aunque no se llega a captar en el color negro, tiene unos brillos muy, muy, muy diferentes, muy bonitos. Solamente que la plumita es muy finita. Entonces tienes que sacar bastante para que puedas lograr, ¿no? Porque por sí pigmentan muy, muy, muy bien. Ok. Vamos terminando este video, chicas. Ya ustedes no lo han visto utilizar estos brillos. Tenía creo el plateado, dorado, otros más, pero solamente lo que más utilizaba era el plateado y el dorado, que me fascinaba muchísimo. Miren. Tiene estos de acá. Este de acá es precioso. Este de acá yo lo utilicé en mi delineado atrevido este. Aunque parece blanco, pero miren, ustedes lo mueven y se ve como que diferente entre la luz. Hace que se ve como que entre un moradito o algo así, pero se ve precioso porque es como un brillito discreto. Hace que se vea súper bonito. Este de acá es el que me fascina. Lo que sí, cuando me lo pongo siento que se va secando y se siente medio raro cuando se va secando. Pero queda precioso, la verdad que yo les voy a hacer un montón de looks con estos brillos para que ustedes vean cómo son estos brillos realmente. Porque tal vez a ustedes viéndolo así no les va a convencer mucho porque no están viendo realmente bien cómo se... Pero ahí más o menos se logra ver un poco. Ya las chicas que hayan probado estos brillos me van a dar la razón. Son muy, muy buenos. Acá tengo uno que es medio entredorado. Miren, ven, que es precioso. Como les digo, lo bueno es que se seca, ya no necesitas de pegamento y esas cosas para que se pegue el brillito. Ven, hay de todos, de todos los colores. Yo compré estos 20, como les digo, entre 30 y 20 y tantos dólares. Creo que si no me equivoco. Pero de todas maneras les voy a dejar el link donde yo los compré porque la verdad que están muy buenos porque vienen bastante y vienen variedad. Y creo que lo puedes utilizar también hasta en el rostro o en cualquier lugar o hasta en los mismos labios también lo puedes utilizar. Pero bueno chicas, eso ha sido todo por hoy. Es un video que no es tan largo porque la verdad no había necesidad de hacerlo tan largo este video. Bueno, también quiero mandarles saludos a Milagros de Sousa. También quiero mandarles saludos a Amy, Amy creo que se llama, A-M-M-I, creo que se pronuncia Amy o A-M-I. Este es un mucho saludos para ellas porque ellas me apoyan muchísimo. Son dos personitas que me ayudan en una página que hay en Facebook. Y también a todas las chicas que pertenecen a ese grupo. La verdad que les agradezco porque hoy día pude platicar un poquito gracias al video en vivo que hizo Millie. La verdad que muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy con muchísimas ansias de estar ya en Perú como muchos me lo dicen. Yo también estoy muy ansiosa, muy animada de querer ya que pasen los días rápido para estar allá. Ustedes saben que yo llevo el 7 y estoy así desesperada por llegar el 7 de marzo para ya poder estar con ustedes chicas y poder conocerlas. Pero bueno chicas ya no les gasto más tiempo así que nos vemos.